¡Buenos cien y buenas tardes a todos! Muchas gracias, muchas gracias. Luego de haber terminado la 58 Serie Nacional y que la Astuna por su resultado se haya ganado ese primer lugar, ese anhelado primer lugar, hoy nuestra provincia está regocijada de alegría y por supuesto desde el punto de vista laboral mi persona está altamente alegre, muy contenta por todos los resultados. Ya el año pasado ustedes vieron que venimos ocupando puestos importantes en segundo lugar y este año, 42 años que la Astuna está como equipo participando en la Serie Nacional, logramos el alegrado. Sin duda, un resultado muy significativo y algo que hoy la Astuna está de fiesta y me imagino que durante un año estará de fiesta hasta que termine la próxima Serie Nacional, si es que no repetimos el título. Decirles que bueno, para la conformación de este equipo se tuvo en cuenta por supuesto las principales deficiencias, debilidades que tenía nuestro equipo pelota, varias reuniones insistieron al respecto, primero nosotros como equipo, como dirección, tuvimos varias reuniones y de esas reuniones salieron las principales deficiencias para reforzar este equipo. Sabemos que es un torneo importante, el béisbol del Caribe es un béisbol de calidad y teniendo en cuenta que el reglamento de dicha competencia permite reforzar eso, nosotros quisimos reforzar nuestro equipo todo lo que pudimos desde el punto de vista técnico hacia donde nosotros veníamos ya señalizando esas deficiencias. De esta manera bueno, estas reuniones también fueron conseguidas con la Comisión Nacional donde en ningún momento se impuso ningún nombre. Sencillamente nosotros como máximo responsable del equipo, planteamos a ellos las debilidades y a partir de ahí se hicieron también varias reuniones y finalmente se decidió del equipo que a continuación voy a mencionar. Bueno, la propuesta del equipo es el siguiente. Receptores, Giovanni Lacorta Ríos y Oscar Valdés Nogueira. Jugadores de cuadro, Jordani Zamón Matamoros, Carlos Benítez Pérez, Jorge Enrique Omar Herrera, Alexander Ayala García, Yuribel Graciel García, Jordan Manduley Escalona y Daniel Castro Meñagor. Jardineros, Jorge Antonio Johnson Bixos, Fredri Cepeda Cruz, Alfredo de Páines Rodríguez, Yurien Vizcaíno Rodríguez, Yurien Vizcaíno Rodríguez, Yuniki Larue Dominguez, Andrés Chiara Herrera, Lanzadores, Lázaro Blanco Matos, Joerki Cruz Rondón, Joana Hiera Montalvo, Raidel Martínez Pérez, Yuriel Rodríguez León, Libán Moinelo Pita, Dariel Góngora de la Torre, Yuriel Rodríguez Jordi, Vladimir García Escalante, Joerl Alarcón Tardío, Alberto Pablo Civil Hidalgo, Frediaciel Álvarez Saez, Yadian Martínez Pérez. De esa manera son los 28 atletas que nos van a presentar a nosotros en la sede del Caribe en Venezuela. Y el colectivo de dirección, bueno encabezado por Pablo Civil como director, Y los auxiliares, Jorge y el resuelo Tamayo, Abéis y Pantoja Díaz, Como entrenador de Picheo, Juan de Dios Peña, Y Rodolfo Correa Lobaina, Y el preparado físico, Leonardo Goyle Prado. Como médico, Blas Manuel Hernández Almaguer, Psicólogo, Ruperto Morales Blanco, Delegado, José Luis Rodríguez Pérez, Y Alexis Pérez Leiva. De esta manera quedó conformado el equipo con 14 jugadores, Netamente del equipo de la turma, El cual fue campeón. Y los restantes son los llamados refuerzos. El promedio de edad, 30 años, Y la participación de estos atletas, 28 atletas, 15 que han participado en anteriores series del Caribe. Bueno, de esta manera, Ya le dimos a conocer el equipo. Tiene una palabra. No. 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 No.